Veo un futuro incierto y más clara la oscuridad Siento que vuelvo a lo mismo y no lo puedo parar Si esto va a ser siempre igual, el tiempo no lo va a curar No lo vas a entender, no pidas nada Y por las noches siento que me muero Y si no encuentro la salida, desespero Dame una señal, amor Te lo pido, por favor Por favor